Hola, soy Moisés Isidoro y toco el violín. Hola, soy Gabriel David y toco la grana. Hola, soy José Joel y toco la quinta guapanguera. Y juntos somos el trío Los Reyes, de Casa de Cultura de Zulama Veracruz. Y queremos participar en el encuentro virtual de tríos huastecos. Interpretaremos los siguientes ondes, el caballito y la petenera. Tengo un caballo relajón, le gustan las vaciladas, le gustan las vaciladas. Tengo un caballo relajón, le gustan las vaciladas, le gustan las vaciladas. Tengo un caballo relajón, cuando me muerto y me bajo. Ay, ven tanto relinquido, porque ya no era el carajo, como no llegó a colorar. Voy a salir a cambiar, hasta hacer mis fotos, sí. A ver si puedo lanzar un caballito que vi, para sacar a pasear una muchacha de aquí. Ay, ven tanto relinquido, porque ya no era el carajo, como no era el carajo, como no era el carajo. Y no me supo tumbar, y no me supo tumbar, y yo me subí a un burro fraco. Él subió un burro fraco, y no lo supo tumbar, y no lo supo tumbar. Él se subió un burro fraco, y me agradeció a chamaco, no lo vayas a quemar. Y no yo de donde agarro, la tabla para flanchar. Y no yo de donde agarro, la tabla para flanchar. Y no yo de donde agarro, la tabla para flanchar. Y no yo de donde agarro, la tabla para flanchar. Y no yo de donde agarro, la tabla para flanchar. Dicen que la guasalada tiene varias seducciones, dicen que la guasalada tiene varias seducciones. La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a la sirena encantada. Pasan por mis pensamientos que algo tengo que expresar. Pasan por mis pensamientos que algo tengo que expresar. A veces un sentimiento, ay, no, ay, no, ay, no, a veces un sentimiento que eran ganas de llorar. Y en ese hay confrontamiento que te tendrá que ganar. Espero que les haya gustado estos bonitos guafangos. Ojalá nos puedan apoyar con un like o con un me gusta.